Buenos días chicas, chicos y como me podéis ver estoy en la cama, no porque esté enferma, sino porque es domingo Está un día muy nublado, ha sido el cambio de horario aquí en España Y naturalmente digo, ¿por qué no? Voy a grabarme a uno desayunado, con el cambio de horario, ahora sé, ahora son las 7 y media de la mañana Hora antigua, pero al cambiar el horario, pues son las 8 y media de la mañana Así que me levantaré a desayunar dentro de un ratito, pero digo, ¿por qué no? Si es que me acabo de tomar una pastilla en ayunas, que es de magnesio y selenio, ¿vale? Y a mediodía, y el vale, la coletilla del vale rosa, no digas vale Y ya lo recomendé como complemento dietético y como reforzante para la piel Como para la piel, no, y sobre todo a mí me está yendo genial en la musculatura y en el cansancio Es decir, dado a que estos días llevo bastante cansancio, pues me está yendo genial Y después a mediodía tomaré otro complemento dietético, otro reforzante También a base de ácido hialurónico y colágeno Por eso que para la piel va genial Vosotras mismas podéis juzgar que desde el año, que estoy juzgando esas imágenes Que vais a ver a continuación, que son del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Pues como yo digo, parezco 50.000 pesetas Bueno, estar en la cama un domingo y decir Hoy estoy en la cama porque me da la gana Porque hace un día nublado y me voy a sentir bien Así que después, ¿qué haré? Me daré un bañito Me pondré mis mascarillas Pero de momento estoy recién levantada, por cierto Con los noyos un poco resecos Pero con lo que me puse ayer Y con mis masajes, bueno, que aún Como podéis ver ¿Vale? Yo me pongo aceite de rosa mosqueta por la noche con los masajes faciales Que tenéis un montón aquí en el canal Las manos las tengo fatal Tengo que arreglarme las uñas Pero ha sido una semana bastante dura Así que os dejo para que opinéis Realmente sí, naturalmente que tengo más arrugas Y mis líneas de expresión son más marcadas Pero es que hay una cosa Lo que no tengo arrugado es el corazón Así que os mando un besito Y os dejo a continuación a ver qué pensáis Dejar vuestros comentarios abajo Será para mí toda una ilusión Y gracias a todas aquellas que me siguen día a día Un besito ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.